Hola a todos, soy FranMG Y estamos de la capturadora esta de la Playstation Para jugar al FIFA 13 So, explítenme Bueno, él es Cache Él es Joel Arpiz Y vamos a jugar FIFA 13 Bueno, yo soy el malo ¿Qué equipo? Yo soy Joel Yo soy Fran Yo juego al PES Yo soy FIFA Yo soy FIFA Bueno, ¿estás jugando? Se llama Carlos Yo soy FB Yo soy el tío del FIFA Yo soy el brazo Yo soy el brazo Yo soy el brazo Yo soy el brazo Abrirla toda ¿Para qué andar? Oh, shit, man ¿Por qué no me pega? ¿Por qué no me pega? ¡Gol! ¿Quién la puedo buscar? ¿La puedo buscar? Eso demuestra que soy de frente Deja la arrepentición Mira, 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 mira Ahí la pude buscar, ahí la frené y la pegué Y no le pude pegar 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 ¡Sale el arrosquero! No, no, no es nada ¿Cómo vas a hacer eso? No, no, no! ¿Qué es eso? Mira, mira, mira Yo ataco Me voy a atacar Me voy a atacar Yo soy el brazo Yo soy muy profesional Si no meto un gol esto Me lo pude pegar 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué buena pelota! Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira que la va, mira que la va, mira que la va El tío de marcar al estudio ¡Nie! No, no me la recuperé Va a mi cuando la va Yo me llamo Carlos Yo me llamo Ricardo A ver Yo me voy ahogué Va a Frank, va a Frank No, 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 no Pero que, que, que Pero que no va a hacer algo de la cocina Pero el vídeo era rubia Ah ¡Ostores! ¡Déjaselo a hacer a ostores! ¡Ostores! ¡Ostores! ¡Ostores, ostores a ostores! ¡Ostores! ¡Ostores! ¡Ostores a ostores! ¿Allá déjame el mes? No, si La cola es bl tätä el gordo el gordo, el gordo que tiene suerte lo pierde esta solo por feo siii por feo mi puta no se ve a ver el arco no se ve a ver no se ve a ver se ve a ver el arco se ve a ver el arco se ve a ver se ve a ver se ve a ver el peligro rechaza bien de cabeza si le huele la pelota es el maldito el negro eh? mirá yo soy puta mier pero mirá que me marca lo contrario y... joder no se ve no se ve me cabreo su se ve a ver se ve a ver cuento no ¿me las hagas el franco? momentel no es el franco no es el franco me vas a dejar el minuto un reespacio vay a� ae con el l2 y el... me vi oh Me pegó, me pegó Oh, acá, acá, acá ¡Oh! ¡Pero eso no! ¡La jugada con el negro! ¡Floy! ¡Y él es el pez! Mirá, vamos a dar algo olímpico, para multitudes ¡Floy! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No, no, no! ¡Chavul! 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 ¡What the f... ¡Oh, cómo ha pasado el cachetal! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡Me meto! ¡No! ¡Le quiso aplicar! ¡No me salió! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No! 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 ¡Y toma! ¡No cobro nada! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Ale y dodoski! ¡Aleト methods! ¡Ale Woldovski! Nadal no tenga velocidad. ¡Aca! ¡No! ¡No se la desafron! ¡kgara! No hay pase que le di, no hay pase que le di Ahí va, ahí va, mira la marcación Gol, fue sin querer Esperé sin querer cuando estaba sacándose a Dale Riquelme, dale, que buscó a pejar por acá Buen pase No quiero hacer Yo si lo vi la tarde 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 Yo soy el habilidad del equipo Pero eso es muy fácil Es mi profesional Semi profesional No vamos con el segundo tiempo No No se puede ni amagar al aire Pero es que no el tengo bien claro como decía Salile, salile Me toco el alquero, me toco el alquero Me toco el alquero Toma, tirate, tirate Está adelantado, normal Está adelantado Lo bueno que nos hacen es que estamos boludeando Si, si, es verdad, verdad No lo sé No voy solo 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 ¿Qué es la velocidad que te la atúa? Porque se la come Se viene Se viene ¿Qué? No voy solo ¿Qué? Que bien que estaría apretado Lo que quiera Sos un pene No voy solo Puta Te amagas Matuidi Te amagas Matuidi Te amagas Viralvovich Te amagas Te amagas Matuidi Que conozco Pero no se tira No se tira No me apretaste y no se tira Y a donde vaya Se tira al piso para barrer. Se abre espacio y puede ser... Bueno, se me pega la barca, no, no, no. Está solo, no se lo va. Me cuento Fran. Es que si no es golazo, no vale. Y eso era un gol medio... 3. No, 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 no. Estamos jugando el chiste. Vale, listo, listo, listo. Dale, dale a ver a que me mueva sin vivir. ¡Se empanta el bandido, señores! ¿Dónde está? No te veo. Acá no pasaste la punta. Espera que me vea el área, me vea el área, me vea. Acá, 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 acá. No es falta en la defensa. Acá, acá, acá. Me pega la barca, me pega la barca. ¡Vamos! ¡Corre Hummel! ¡Corre Hummel! ¡Corre Hummel! ¡Es horrible! ¡YEAH! ¡GOL! 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 Dale, dame, 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 dame un gol. Estamos viendo goles por montones. ¿GOL? 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 No, yo no llego algo. ¡GOL! 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 Hija de puta 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 Era lobo, le rompí el arco o le tiraba la mia Y bueno Que 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 6 minutos 6 minutos 6 minutos Mierda Osea Bueno ahora dejamos todo unos ahí Jajajaj Tiene que poner una 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 La que pusimos en un otro La canción de Haylim Y despues cuando te lo ras el Asi como que se raya el disco Y Aaaaaaaaaaaaaa CABO 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es un clases mundiales así, ¿no? No, en clase mundial, tiré un centro y pegá a Chilena. Por eso. No, 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 no. No, clase mundial no es mi problema. ¡Dale, boludo! Dale, te pego yo, eh. Dale, yo me voy a correr. Dale, llevaste la pelota. Dale, negro. Tira, re, te lo pego. Acá, acá, acá. No. Encima yo no tengo 5 horas ni 2 segundas. Carlos. Dale, va al centro, va al centro, va al centro. ¡Al centro! ¡Cache, pegale, nene! ¡Pegale! ¡No! ¡Penale, penale, penale! ¡Penale, penale! A ver si, penale. Hay que ir al verde, que es Cache. Hay que ir a la línea de las cuadradas. ¡A la puta! ¡A la puta! ¡La ha cagado! ¡La ha cagado! ¡Ya le quiero atajar! ¡Ataque Fran! ¡Yo ataco, yo ataco, yo ataco! ¡Y ahora ahí mueve, no? ¡Y ahora ahí mueve! ¡Le va a tirar a la derecha! ¡Le tiro a la derecha! ¡No! ¡Aquí mi Fran! ¡Me importa, me importa! ¡Mira Fran, ese esquí de Fran! ¡Ese esquí de Fran que agarra! ¡Lo agarra! ¡Lo agarra! ¡Lo agarra! ¡Lo agarra! ¡Lo agarra! ¡No! 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 ¡Le mando el quijo! ¡Dame! ¡Yo! ¡Ataco, yo! ¡Bien! ¡Aca! ¡Canté en el medio! ¡Canté en el medio! ¡Canté en el medio! ¡Barrrro! ¡Ay, qué precio! ¡Ay, qué precio! ¡Ay, qué precio! ¡Canté en el medio! ¡Perdón perdemos! ¡Un disparo con marcha confrita! ¡Hijos de putas! ¡Hijo de putas! ¡Hijos de putas! A ver, ataca Cache. ¡Cache! ¡Me tiras con el derecho! ¡Con el derecho! ¡La lógica derecho! ¡Cache, hacelo! ¡Porque luego tienes ya! ¡Oh! ¡No me importa! ¡Pero agarró! ¡Me lo agarró! ¡Cache! ¡Cache decidiendo la humanidad! ¡Ay, carajo! ¡Oh! 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 La definición sensual madea ¿A quién va Fran? ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Defasito la pico! ¡No! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Pico de punta! ¡Uuuh! ¡Fran el genio! ¡La va a picar el hijo de Dios! ¡La va a picar el hijo de Dios! ¡Gazé! 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 ¡Gaz! ¡Gazé! 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 ¡Smith! ¡Suscríbete, si opinas que tenia que tirarme para la derecha y dale like si no, no sabias que me tenia que tirarme para la izquierda! Por favor, por favor Por favor Nooooooo Me tiré con la limonada Me han quedado, me han quedado Ah mierda, fui yo Tienes que pegarle y atacar Loco Quien de acá Me tiraron el limonado Uh, hay que ir a ver Aquí estamos Aquí se mueve para confundir la rival Y aquí estamos Me pegó al medio, me pegó al medio Se la clavo en el ángulo Y ahora el Cache lo tiene que hacer Y si no lo hace el Cache Si no lo hace el Cache El Cache lo robó Listo ¿Cuántos fines se van? Yo tengo que atacar, yo lo atajo Yo lo atajo y ganamos Yo lo atajo y ganamos Si lo arra ganamos, si lo arra ganamos Vamos a pegar al arco en la red Viva la puta ¡Viva la puta! ¡Viva la puta! ¡Viva la puta! ¡Que milagro de Dios! Y vos tenemos que decir que el pelotudo la picó dos veces Y no lo atajo nunca ¡Pero mira! ¡Hataqué la última! ¡Viva la puta! 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 ¡Viva la puta!